Y nos vamos a ir desde lo más profundo de la Laguna Asalada, desde el Mar Menor, hasta los cielos. Y nos vamos a ir hasta los cielos para hablar de una noticia que nos ha llamado la atención, nos ha resultado profundamente curioso, el proyecto de una joven arquitecta en Murcia que ha diseñado una posibilidad que no estaba en la cabeza yo creo que de casi nadie, no voy a decir de nadie porque siempre puede haber alguien que diga aquí también se me ocurrió, pero el caso es que ella lo ha expuesto. Y es en el barrio del Carmen, todos sabemos los problemas de densidad de población que tiene, la acotación del espacio geográfico es absoluta, no tienen posibilidad de crecer hacia ninguna parte, están completamente bloqueados y a esta chica, a esta joven arquitecta, ahora diremos su nombre, pues se le ha ocurrido la idea de fomentar el uso de las terrazas de los edificios para darle salida a una parte del ocio y en definitiva de posibilidades que tenga el barrio para expandirse. A mí sinceramente me parece brillante, independientemente de que luego se ejecute o no. ¿Qué hable la mesa? Charo. Pues a mí también me ha parecido, bueno, una idea fantástica, porque todo lo que sea además poner al servicio de la cultura espacios y de encuentros que siempre son fecundos, me parece fantástico. Lo que sí he pensado, bueno, cómo eso, cómo pueden responder a eso, por ejemplo, los vecinos o hasta qué punto eso se puede ir de las manos, porque la idea es fantástica. Imagínate a la gente subiendo por las escaleras allí y montando el número. Yo me imagino cómo puede, en fin, no sé, igual... Cómo puede convivir todo, ¿no? Sí, igual puede resultar una experiencia fantástica y grata, pero no sé hasta qué punto habría que... Sí, ejecutable, ¿no? No sabes hasta qué punto puede serlo, ¿verdad? Sí, sí. Juan Daniel. Sí, yo iba a dar justamente ese punto antagónico, ¿no? Es decir, o sea, la idea es fantástica tener puntos de encuentro en lugares que son, digamos que lúgubres normalmente, baldíos y estériles de cualquier punto de vista y decir, oye, lo reconvertimos, ¿no? Ya en grandes ciudades, en muchas ciudades del mundo, por ejemplo, las azoteas se utilizan para más cosas. Y tanto. Desde huertos urbanos a un montón de cosas. Garitos. Esta es también la idea de la chica del arquitecto. Sí, iba a comentar. Hacerlos un punto social, pues sería maravilloso. Hay que preguntarle al vecino de abajo qué tal se lo toman. Simplemente, ¿no? Claro. O cómo conviven estos dos mundos. Pero entiendo que habrá soluciones, hay materiales que pueden evitar el sonido, etcétera, ¿no? Como los que tenemos aquí en el estudio, en la radio. Y que se haga un poco el ruido de vez en cuando, tampoco pasa nada. Los invitamos, los invitamos. Se suben, se suben y ya está. Nos ponemos exquisitos, entonces no hay manera, ¿no? Y las pistas tienen que ser fácil. Bueno, al final es un espectáculo. Es que hay edificios en el Carmen, estupendos, con unas, bueno, 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 la tremenda. ¿Qué tal la sierra? Yo, digo más, que nos niegue, Rafa, si es preciso, pero una obra de teatro en una terraza, ¿qué me dices? Por supuesto. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Verdad? El único problema, el problema que yo veo en esto principal es el, todo lo que se refiere a normativas. Si te hablamos con el alcalde y lo arreglamos en un dispuesto. Ponemos ascensores donde no nos hay y ponemos salidas de emergencia. Nada. Pero sí, es el acceso, si hay algún incidente, todo este tipo de cosas que están muy controladas, con lo cual desde la administración, a nivel privado, sí se puede hacer, pero desde la administración está muy complicado. Así que hay algunas experiencias ya en el barrio previas. En el centro Pazaga tuvo durante varios años proyecciones cinematográficas en la azotea y otro tipo de eventos, performance, y además, y fueron un éxito. Además, son espacios, sobre todo, esos espacios públicos que sí tienen esa accesibilidad y que se pueden utilizar, esos son los primeros que deben de utilizarse y utilizarse correctamente. Yo creo que la idea es buenísima y es cierto, los que habéis utilizado este en concreto, que el atardecer desde allí es espectacular. Sí, una pasada. Cualquier tipo de actividad que se haga es maravilloso, solo la localización y la luz que hay. Sí, yo iba a incidir en eso, en la luz. Yo creo que en Murcia me parece que tenemos que presumir más de la luz que tenemos. Totalmente. ¿Verdad? Lo digo, además, honestamente, yo en alguna ocasión he hablado con un, prácticamente es como familia, mi queridísimo amigo y hermano Antonio Rentero, al que le mando un abrazo enorme desde aquí, que él siempre compara el cielo de aquí con el cielo de California, que además explica por qué le inciden los rayos de sol a determinadas horas del día, especialmente en el amanecer y también en el atardecer, de un modo que solo se ve en California y se ve aquí por el posicionamiento de nuestra tierra, de California y de, como digo, esa incidencia de los rayos del sol. Y a mí me parece alucinante, porque yo, desde que hace años que otro buen amigo me hablaba de esa luz de Murcia, siempre que viajo, miro y no veo la misma luz. Entonces, poder aprovechar eso, ¿verdad?, en una terraza, además de un barrio tan castizo como Murcia, del barrio del Carmen, a mí me parece una pasada. Ha encontrado, Rafa, ahí un dilema con el tema de la normativa y de... Bueno, bueno, ya nos empujaremos por las escaleras y hay que salir corriendo, ¿no? Bueno, al final, no sé qué os parece a vosotros, pero me da la sensación de que se puede interpretar quizá no como una idea tal cual que se ejecute de un modo o de otro, pero sí que entiendo que es una puerta abierta a que las mentes piensen más y no se queden en el hecho de, como aquí ya no se puede crecer y no tenemos puesto lo que hay que hacer y aguantarse, ¿verdad que sí? Totalmente, sí. Al final lo que se abre allí es un poco la brecha de una nueva iniciativa de reaprovechar la arquitectura o de reinventar un poco la arquitectura de los recursos que ya tenemos en particular. Eso es. El cómo arreglamos la normativa y todo lo demás, entiendo que será parte de ese dafo que tengan que hacer y de cuáles son las amenazas y todas estas cosas que hace la gente para resolverlo. Pero sí, es una iniciativa fantástica de reaprovechar lo que tenemos, básicamente. Pues le damos la enhorabuena a María Martínez Álvarez Robles, de segundo compuesto, que ella es quien ha propuesto esto como a más trabajo de fin de carrera que ha presentado en la Universidad Politécnica de Cartagena como arquitecta que es. Así que, de verdad, María, enhorabuena. Ojalá que en este caso nuestros gestores políticos tomen nota de la coyuntura, como decíamos, precisamente para eso, para que entiendan que siempre hay opciones a plantear alternativas, aunque la situación pueda ser extremadamente complicada o incluso negra. Así que, nada, te felicitamos, María. Buenas ideas que nos llegan desde los universitarios que acaban sus carretas. Vamos a hacer un mínimo alto, nada, una pausita muy pequeña, muy, muy, muy pequeña. Y volvemos de inmediato para seguir con otros asuntos también de su interés. Uno de ellos, una problemática que nos tiene preocupados seguro a muchos. Los gorrillas en la ciudad de Murcia. Hablamos de ellos a continuación.